¿Qué tal? Pues yo, ¿bien? ¿Vosotros? Muy bien. Qué buen rollo, ¿no? Sí. Claro, se nota mucho, ¿eh? Encantada de conocerte. ¿Cómo te llamas? Pues llámame Wewe. ¿Y de dónde vienes con esta carita? Soy de China. Pero ahora vivo y estudio aquí en Madrid. ¿Qué vas a cantar? Pues voy a cantar despacito en varias lenguas. ¡No! ¡Cumplió nuestro deseo! Vendrá alguien a cantar despacito en varios idiomas. Buena idea. No lo hace diferente. No. 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 Oh, no. Oh, no. Hey, yeah. See, you know that I've been looking at you for a while. I want you to dance with me tonight So, that's why I said we're already calling me Show me now the way and I will go Oh, tú, tú eres imá y yo soy en mitad Me voy acercando, voy amando y plan Solo compensado se hacer el pulso Oh yeah, ni dame una you No need to be changed He has natural left and cut away I saw someionen growing on my feet Despacito, quiero respirar tu friend Despacito, dejar que te diga cosas al o mínimo Parla que te cuivo, si no estás conmigo address разбí I want you to cover my hand You will be contigo You will become the only one you're with me Don't like a vídeo I will let the mostenseny y Tengo que decirle a fonsi Aparte de hacer flipar a fonsi Me siento superado Esa es la verdad ¿Por? Por ti, por tu actuación Por el chao chao bingo Por todo No sé, yo creía que lo había visto todo Vale ¿Qué onda wei wei? Yo estoy un poco en estado de shock también Me gustaría decirte algo maravilloso Pero no he encontrado todavía las palabras Has hecho de tu manera, de tu lengua No de tu manera, ¿qué es eso la diferencia? Sí Una canción que es la más popular del momento Cantada además por uno de los cantantes más bueno Porque Luis Fonsi canta con una voz increíble Y eso fue también un punto en el que tú has fallado Porque no has cantado muy bien ¿Por qué estoy tan nervioso? Sí, comprendemos Entre los nervios, el idioma Votamos ¿No quieres decirle nada? Prefiero darle mi votación Pues adelante Güey, güey, güey ¿Te lo he dicho bien? Sí Es un no Güey, güey, por mi, mi voto es un negativo Es un no Lo siento, pero para mí también Yo digo no Vale Adiós Gracias